¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos Miran y cuando miran parece que están solos Sienten y cuando sienten parece que están solos ¿Dónde los hombres? ¿Dónde cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Dónde los hombres? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? Parece que están solos Parece que están solos Parece que están solos Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? No habrá ya quien responda a la voz del poeta ¿Quién mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto Que no hay más que el poeta ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde que cantad? ¡Cantad alto! Oiréis que oyen otros oídos Mirad alto Veréis que miran otros ojos ¿Dónde los hombres? Latid alto Sabréis que palpita otra sangre No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado Su canto asciende a más profundo Cuando abierto en el aire Ya es de todos los hombres ¿Quién mire al corazón? Y de azúcar delightful Ok Es de todos los hombres Es de todos los hombres Es de todos los hombres Ilasismo, es de todos los hombres Estosistos y posajes Desde todos los hombres Ilasismo, es de todos los hombres Gracias por ver el video